te voy a enseñar a como los magos adivinen la carta del espectador para eso voy a encontrar los dos shockers ahí los dos shockers y otro por ahí ahora quiero que elijas una carta la pongo de arriba y ya pierdo por ahí y mezclo entonces los shockers están ahí ahora en este caso tengo los dos shockers voy a poner uno arriba y uno abajo si yo hago algo así sale una carta esta es